Muy buenas que tal estamos, aquí volvemos en Detroit Become Human y las petadas del juego Y vamos a ver, vamos a seguir justo donde lo dejamos La verdad es que no me estoy fijando en las fechas, no sé en qué puto mes hemos empezado, pero bueno Ni si va a tener mucha relación o no Pero bueno, tarde Somos cara Que ya me ha visto, me ha visto el otro con el pelo distinto, me voy a tener que cambiar de aspecto Y la niña también, que se está empapando, por cierto ¿Vas a estar bien? Aquí nos van a ayudar Dentro de nada esto solo será un mal recuerdo Joder, pues da un miedo que te encargas Es este lugar Chau Madre mía Cuidado, es un poco de tiempo, ¿no? No sé Abón llama Es usted, es Latko ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos Te has equivocado No sé quién te lo ha dicho Lo siento Tiene que ayudarnos Entrad 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 Sin timidez Luzer ¿Querrías retirar los abrigos a las damas? Oh, no te asustes Es un buen amigo Hostia, vaya golem, ¿no? Luzer es otro androide al que pude ayudar Me hace compañía en este viejo y vacío casero Por favor Poneos cómodas Con el cuadro de la niña ahí puesto Que da un mal rollo que lo flipas Digo, esta casa no estará encantada, ¿no? Porque, joder ¿Quién te habló de mí? Un androide En la calle nos dijo que nos ayudarían Ya veo Un divergente ¿Y la niña? Ella es humana Y... Buscáis un lugar seguro Donde empezar una nueva vida Pues Canadá está precioso en esta estación Hermosos paisajes Espacios abiertos Aire puro Y no hay anciandroides Un gran sitio para comenzar Sí, eso Es justo lo que queremos hacer Pues claro ¿Os ayudaré? Primero te quitaré el rastreador ¿Rastreador? Sí Los androides lleváis un dispositivo Que os localiza en todo momento Te quitaré el tuyo Y estaréis a salvo ¿Vamos? Seguidme La niña puede esperar en el salón No, ella siempre está conmigo Claro Pero... Es por aquí Lo que necesitamos está abajo Buah, qué mal me huele esto, tío No me gusta este sitio No, a mí tampoco Ni este señor Vámonos Va a hacer algo malo Ya, ya Sí Ya Ya Tampoco confío en él Tengamos cuidado Disculpa por el desorden Tienen aquí cabras O esclavos O qué cojones, tío Buscaba un sitio discreto Para mis máquinas Extraer rastreadores Es ilegal Así que Antepuse la discreción A la comodidad Espero que la pequeña No esté asustada Comprueba cómo está Alice No No, ella estará bien Eso es bueno Vamos Alice ¿Qué he visto? Una silla Por aquí, por favor Ese bicharraco Si pudieras Colócate ahí No, me había dado una opción Al mirar a Slavko Me cago en la puta Es que No tiene sentido Por varias cosas Pero bueno Te advierto de que Te dolerá un poco Buah En la caja ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón Los rastreadores Dejan de funcionar En los divergentes Por eso cuesta encontrarnos Así que No hay razón Para quitarte el rastreador ¿Qué? Pero usted me dijo que Ya, ya La gente se cree lo que quiere Los divergentes Sois muy ingenuos Hijo de puta Todos vienen a mí Esperando que los ayude Y yo solo Los reinicio Y los vendo O me los quedo Para mis experimentos ¡No! ¡No! ¡No quiero que me reinicien! ¡Suélteme! ¡Cala! Me había olvidado De la Niña Encierra Luego voy con ella ¡Alice! ¡Alice, no! Tráfico de órganos Vaya Una divergente Que quiere ser madre Eso Es muy tierno Es muy absurdo Ya es hora De acabar Con tus penas Estoy intentando ¿Qué? No, 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 no No, no, no Te pasa por tener sueños Siempre acaban igual En serio muerto Es mejor que te borre Y que no sientas nada No más dolor Ni más Ilusiones troncadas Casi te envidio Que está abrazada Parece que mami Ya no se acuerda de ti Parece que mami Te ha olvidado por completo Cara, ¿qué te ha pasado? Está bien Ya basta Vamos Joder, puta Me has mordido Te voy a reventar Voy a enseñarte modas Pequeña zorra ¡Cara! ¡Despierta, cara! Le voy a matar Este hijo de puta Si puedo Tú, suéltame Te espero en el salón Joder, es que este es muy grande Busca la forma de escapar Provocar un cortocircuito Empujar ¿Para qué? Cable verde Cable amarillo ¡Hostia, espérate! ¡Gracias! El verde No El verde No Es zumindest La El verde No 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 Llegamos No 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 ¡Quita, noña! Corrección de puta madre, perfecto, tronco. Corrección de puta madre, perfecto, tronco. Corrección de puta madre, perfecto, tronco. Corrección de puta madre, perfecto. Crean monstruos por diversión. Pero ¿quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos ha hecho. A ver, dais un mal rollo interesante, ¿sabes? Pero menudo hijo de puta. No, no te vayas tampoco así. Pobre gente, a ver, espérate. Que aquí había más. No puedo abrir. Aquí. ¿Y aquí? No puedo abrir más. No puedo abrir. ¡Lucer! ¡Lucer! Si Slaco. En diez minutos habré de ru... Cuidado aquí. Miraré a la niña a ver qué hago con ella. Entendido Slaco. Se la traigo dentro de diez minutos. Hay un botón de correr un poco. Me van a pillar. ¿Esto es para salir o...? Sí. Vuelve, vuelve. Claro, vuelve, vuelve. Yo no quería eso. No sé si era. Sí. Hostia, la puta cámara, de verdad, macho. Gracias por ver el video. 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 Vale, vale, me voy. Me voy, me voy, me voy. No tienes nada que hacer. 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 Pero... No tienes nada que hacer. 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 ¡Estaba abierta, eh! ¡A mí no me jodas! ¡Alice! ¡Corre, Alice! ¡No! ¡No te dejaré! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¡Te lo advertí! ¡Los sueños acaban en lágrimas! ¡Si me hubieras escuchado! ¿Qué estás haciendo? ¡Quita de en medio! ¡No! ¡No, esta vez no! ¡Cómo no te quites de en medio! ¡Disparo a través de ti! ¡Cómo te atreves! ¡Cómo te atreves! ¡Cómo te atreves! ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién os ha sacado? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡El hacha! ¡Soy el amo! No quería hacerte daño. Él me programó para obedecerlo. Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte, fue como si se me abrieran los ojos por primera vez. Por fin pude ver. Sé que no tiene razones para confiar en mí después de lo que he hecho. Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera. Yo podría llevaros allí. Podría protegeros a ti y a la pequeña. De acuerdo. Confío en ti. Tenía miedo de perderte. Joder. Te detectan. Hostia, podía haberlo hecho sin que me pillen. Bueno, claro, si esconderte debajo de la mesa, me detectan. ¡Hola! ¡Chaval! Ah, si me hubieran reiniciado, sería todo esto. Vale, 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 vale. Pero he conseguido que no me reinicien. Vale, de acuerdo. Pues espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome y lo vamos a dejar aquí, así que en el próximo vamos a continuar. ¡Joder, chaval! Así que lo dicho. Pues eso, gracias y hasta luego.